Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro resumen semanal con las noticias más importantes del mundo del anime. Esta semana ha estado bastante potente ya que hemos tenido el anuncio de la tercera temporada de Kaguya-sama Love is War, así como también muchos nuevos animes que se han anunciado en el Netflix Anime Festival. Pero antes, quiero comenzar con esas maravillosas noticias absurdas que nos hemos podido encontrar, para así empezar el vídeo con un poco de humor. Esta semana dejamos descansar a Kudasai y en esta ocasión nos centraremos en Anmo Sugoi, que en los últimos días le ha hecho la competencia a Kudasai en cuanto a noticias absurdas se refiere. Muy atentos a la primera noticia absurda, ya os aviso que es una seria candidata a la noticia de mierda del año. ¿Estáis preparados? La actriz de vídeos para adultos Marina Shiraishi revela que no le ha dicho su esposo sobre su trabajo. ¿En serio? La actriz de cines para adultos Marina Shiraishi, con 34 años de edad, reveló en una entrevista para el medio Flash el 21 de julio que su esposo no sabe nada sobre su trabajo. Marina Shiraishi comentó lo siguiente. Mi esposo está en un trabajo en el extranjero. No creo que lo sepa todavía, pero estoy pensando en lo que dirá cuando regrese a Japón. Sé que espera que diga. Estoy trabajando como actriz audiovisual. Es divertido. Todavía no quiero irme. Pero comencé a pensar y si en el peor de los casos termino divorciándome. Shiraishi comenzó como actriz en este negocio después de aparecer en revistas de moda para adolescentes. Apareció en un comercial popular en la escuela. Luego su carrera tuvo un respiro ya que se casó y tuvo un hijo. Las cosas iban bien ya que uno de sus sueños era ser madre joven, pero aún no tenía satisfacción. Shiraishi se dijo a sí misma que iba a hacer esto por un año y que no iba a usar su nombre real, ni decirle la verdad a tus esposos, padres o familias. La actriz ya ha ganado premios como la nueva actriz de excelencia y es considerada una de las mejores actrices. Entre 2015 y 2019 formó parte del grupo Eviso Musicats, un grupo de pop compuesto únicamente por actrices AV. Flash especula que debido a lo famosa que es Shiraishi como actriz de vídeos para adultos, su esposo conoce el trabajo de su esposa. Shiraishi dice que sabe que puede perder todas las relaciones importantes que ha establecido hasta ahora, pero dice que ve su trabajo como una vocación, una forma de abrir nuevos caminos. Ella también menciona lo siguiente, todavía quiero enfrentar los desafíos. Esto, amigos, es una señora noticia de mierda. Hostias, que pinta una noticia sobre una actriz porno en una página de anime. Si no tiene nada que ver ni con anime, manga, videojuegos, ni nada similar. Solamente la han puesto como anzuelo para que la gente entre a leerlo. No sabéis lo mucho que me he reído con esta noticia. Podríamos decir que Marina Shiraishi es la mía califa japonesa. Yo con lo que sin duda me quedo es con el último párrafo, en donde dice que hace su trabajo por vocación, que es una forma de abrir nuevos caminos y que todavía quiere enfrentar desafíos. Estoy en shock. Admiro la dedicación de esta actriz. No sabéis cuánto envidia el marido de esta chica. Ahora pasemos a la siguiente noticia absurda. Latinoamérica, Japón, Rusia y Francia se unen para defender el anime de Estados Unidos. Hace unas horas informamos sobre la nueva adaptación al anime de la manga Getalia World Stars, noticia que ha causado indignación en Estados Unidos, motivo por el que latinoamericanos, japoneses, franceses y polacos se unieron para defender a la obra. La primera adaptación al anime se estrenó en 2010 y se destaca por ser una sátira que transcurre en la Segunda Guerra Mundial y nos muestra personajes que representan a cada país y se inspiran en estereotipos. El objetivo de inspirar a los personajes que representan a cada país en estereotipos es destacar que los únicos que toman decisión son los líderes y que sus ciudadanos solo los siguen ciegamente. Una idea que fue aplaudida por la audiencia debido a que se trata de una crítica a la sociedad que es muy bien ejecutada. Tristemente, usuarios estadounidenses no entendieron la sátira y el trasfondo, por lo que decidieron quejarse públicamente de cómo la serie muestra ideales incorrectos y no representa a Estados Unidos. Sorpresivamente, usuarios de todas partes del mundo se unieron para quejarse como usuarios de Estados Unidos deciden por su propia moral lo que es socialmente aceptado, negando algunas formas de expresión. Por ejemplo, en Latinoamérica se creó un hashtag específico. Aunque este hashtag inició con relación al anime, el significado trasciende y miles de personas de todas partes del mundo han expresado su descontento de cómo unos pocos en Estados Unidos quieren decidir cómo deben ser la cultura, la libertad de expresión y formas de vivir en otros países soberanos. Es decir, a ver que me aclare. ¿Han hecho una noticia solamente porque se armó un jaleo por cuatro tuiteros que se indignaron con este anime en serio? ¿Para qué vamos a engañarnos? Esta es una noticia la más de irrelevante y lo verdadero es que estuvo entre las noticias destacadas del día en la página de inicio. Si es que ya en el propio contenido nos dicen que solamente fueron unos pocos fans estadounidenses. Sin embargo, antes nos dicen que ha causado indignación en Estados Unidos en general. Bueno, dejando de lado la trascendencia de la noticia, me hace mucha gracia como algunos fans estadounidenses se ofenden por la sátira que hace el anime Gitalia. Hablan de ideales incorrectos y que no representa a Estados Unidos, ya que parece que no entienden qué es la sátira. Una parodia de la realidad en donde se utilizan rasgos estereotipados para hacer comedia. Como bien comenté en un vídeo anterior, en ningún momento los estereotipos están asociados a connotaciones negativas. Esa es la diferencia entre estereotipos y prejuicios. Ahora pasamos a comentar la última noticia absurda. Australia prohíbe importar hentai y otros productos de anime. El minorista de mercancía anime JList informó a sus clientes el 14 de octubre que Australia está prohibiendo importar mercancía con relación al anime y waifus que sea explícito. El comunicado dice lo siguiente. DHL Japón nos llamó la semana pasada informándonos que la aduana australiana ha comenzado a rechazar paquetes que contienen cualquier producto para adultos. Luego nos aconsejaron que dejáramos de enviar productos para adultos al país. Después de eso, los pedidos australianos actuales con artículos para adultos nos fueron devueltos esta semana. El portal JList luego declaró que los artículos explícitos serán prohibidos en Australia y esto incluye manga, figuras escala, JAV, H y cualquier tipo de mercancía que sea clasificada para mayores de 18 años. Pero obviamente ya se había prohibido la distribución de obras como Aeromanga Sensei, Sword Art Online, Goblin Slayer, Nougue no Life, Boku wa, Mari no Naka y Shikoku no Dragonair. Todo lo previamente mencionado es debido a las preocupaciones existentes sobre contenido exhibido en el anime y nuevas normas que regulan el material explícito distribuido en Australia, permitiendo bloquear la distribución de material específico que atente contra los estándares de moralidad, decencia y legitimidad del país. Bueno, aquí hay muchas cosas que comentar, ya que en el titular nos dicen que Australia prohíbe el hentai y el anime, como si estuviesen prohibiendo toda clase de anime. Sin embargo, en el artículo ya nos dicen que solo afecta contenido para mayores de 18. Lo que aún no me queda claro es si JList ha prohibido la venta de estos productos en Australia después de las devoluciones de paquetes y del consejo de DHL o si es Australia quien ha confirmado que se prohíbe la importación de estos productos. Esto es algo que no queda muy claro y que no explica muy bien y resulta bastante ambiguo. Lo que sí que queda claro es una cosa y es que como sigue hacia Australia, se va a convertir en una triste parodia de Shimoneta Toiwa Gainen. Ahora pasamos a noticias más importantes. El viernes pasado tuvimos la siguiente noticia. World Trigger 2 se estrenará en enero. La página web oficial del anime World Trigger desvela que la segunda temporada se estrenará en la televisión japonesa el 9 de enero de 2021. La emisión de esta nueva tanda de episodios de la serie animada basada en el manga creado por Taizuke Ashihara se emitirá dentro del bloque televisivo Numa Animation de la cadena TV Asahi. También tuvimos una noticia importantísima y es que Netflix se asocia con cuatro estudios más. Netflix amplía su colaboración con estudios de animación. La popular plataforma de vídeo bajo demanda firma un acuerdo con varios estudios japoneses y asiáticos en de los que se encuentran Science, Saru y Mappa. Estudios que cuentan ya con algunos trabajos disponibles dentro del catálogo de Netflix como Japan Sings 2020 y Kakegurui. A estos dos también se unen el estudio Naz, conocido por animes como Eat Invaded y Infinite Dendrogam y Legendary Defender. Este movimiento se suma al iniciado en marzo de 2018 con la firma de colaboración con una cartera de reconocidos estudios de animación como Production IG, Bones, Anime, Sublimation y David Production. Esta primera alianza no sólo incluía a Production IG sino también al grupo IG Port, el cual incluye estudios cada vez más grandes dentro del anime como Wit Studio, Shebek y Signal MD. La verdad es que es un movimiento bastante importante el que hace Netflix al asociarse con estos estudios de animación. Hace unos cuantos años el catálogo de Netflix era muy escaso en comparación con Crunchyroll y Funimation, pero en los últimos años están añadiendo muchos títulos a la plataforma, cosa que hace que sea atractiva Netflix para los fans del anime. Como bien comenté antes, también tuvimos la siguiente noticia, anunciado el anime Egetalia World Stars. Hace unos días abrió una página web oficial y una cuenta de Twitter para el anime Egetalia World Stars. También se ha presentado una primera imagen promocional, así como el anuncio del equipo técnico y el elenco de voces. La nueva serie basada en el manga de Hidekaz Himaruya se estrenará en 2021. Studio DIN volverá a animar la serie con Hiroshi Watanabe como director, junto al Estran, Kazuyuki Fudiyasu y Mariko Oka como guionista y diseñador de personajes respectivamente. También tuvimos un bombazo y es que se anunció una nueva temporada de YOA para Kaguya-sama Love is World. Este domingo la cuenta oficial de Twitter del anime Kaguya-sama Love is World anunció la continuación de la serie de televisión con una tercera temporada. No es el único anuncio realizado por el comité de producción del anime, ya que también está en proyecto un primer episodio original, que verá en luz en el mercado japonés el próximo año 2021. En el anuncio se incluye un vídeo promocional, el cual cuenta con una restricción regional, pero que se puede ver a través de la red social de Twitter. Amigos, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Por otro lado, los fans del club estarán de enhorabuena, pues se ha anunciado el anime Tokyo Babylon. King Amusement Records anunció a través de su canal de YouTube la producción del anime de Tokyo Babylon. El manga de Clamp llegará a la pequeña pantalla en 2021 y de la mano del estudio GoHands. Además, con motivo del anuncio se hizo público un primer vídeo promocional, así como un cartel. Este martes tuvo lugar el anime festival de Netflix, cosa que nos dejó una gran cantidad importante de anuncios. Esta es la siguiente noticia, High Rise Invasion, tendrá anime en febrero. Netflix ha realizado una batería de anuncios de nuevas producciones de anime para los próximos años. Uno de estos proyectos originales de la plataforma de vídeo bajo demanda y que se estrenará en febrero de 2021, es Tenkyu Shinpan, High Rise Invasion, basado en el manga original de Tsuyina Miura y Takahiro Opa. Junto al anuncio, se ha presentado un primer tráiler y dos postres promocionales de esta serie animada. Detrás de este proyecto está el estudio 0G de Taif, One Room y Tsugumomo, con Masahiro Takata de Super Seiyun Brothers ni Admirai no Tenbin como director de la serie. Respecto al guión, este está escrito y supervisado por Touko Machida de Seven Seeds, Nagato Yuki-chan no Shoshitsu, mientras Youichi Iweda de Gangsta se encargará del diseño de personajes y de la dirección de animación. Tatsuo y Youichi Sakai son los responsables de confeccionar y componer la banda sonora del anime. Por otro lado, el anime Dusse Spoke Kibise Rohan llegará a Netflix. Netflix ha confirmado la distribución a nivel internacional del anime Dusse Spoke Kishibe Rohan. El spin-off de Jojo's Bizarre Adventure estará disponible en la plataforma en la primavera de 2021. También anunciaron lo siguiente, la secuela Be The Beginning se estrenará en 2021. Una de las novedades que deja Netflix en Anime Festival 2020 es el anuncio de la segunda temporada del anime original Be The Beginning para el próximo año 2021 bajo el título de Be The Beginning Succession. No se habla más detalles de esta secuela desde que fuera anunciada por Netflix dentro del marco del Festival Internacional de Animación de Annecy. También tuvimos un nuevo trailer del anime Spriggan. Además de nuevos anuncios, el evento digital de Anime Festival 2020 también ha dejado este martes un nuevo material de próximos estrenados en la plataforma de video bajo demanda de Netflix. Uno de ellos es el nuevo trailer de Spriggan, adaptación del manga de Hiroshi Takashi y Ryoji Minagawa. Esta producción animada de The Big Production se estrenará en este servicio online el próximo año 2021. Además, se anunció el anime de Goku Shufudo. A través del evento virtual de Netflix Anime Festival se desveló que el manga Goku Shufudo recibiera una adaptación animada. Esta versión animada del manga de Kousuke Ono tendrá formato de serie y se estrenará a nivel mundial a través de Netflix durante el próximo año 2021. El actor Kenjiro Tsuda, quien dirigió y llevó vida a Tatsu en un video de imagen real para promocionar el manga de Goku Shufudo, también será el encargado de poner voz a Alex Yakuza del anime. Por no hablar de que Kaeki Shoujo tendrá adaptación al anime en 2021. Este martes aparte de la batería de nuevos proyectos de anime, se han anunciado nuevas producciones. Es el mismo caso de Kaeki Shoujo, proyecto que adaptará el anime en forma de serie de televisión el manga del mismo título de Kumiko Saiki. El estudio que está detrás de esta serie es Pime Jam, responsable de títulos como Mahou Shoujo, Nante, Gamers y Gleavenir. La serie se estrenará en la pequeña pantalla japonesa el próximo año 2021. También tuvimos un nuevo póster y tráiler del anime Godzilla Singular Point. Netflix ha esvelado el primer teaser y tráiler y el primer póster promocional de su nuevo proyecto dentro de la franquicia de Godzilla. Se trata de Godzilla Singular Point, una nueva serie original basada en la popular Kaiju que llegará a la plataforma de vídeo en 2021, en un estreno global. Por otro lado tuvimos las primeras imágenes del anime Vampire in the Garden, de Wit Studio y Netflix. Netflix ha compartido las primeras imágenes de Vampire in the Garden, anime creado en colaboración con el estudio japonés Wit Studio, que verá la luz en 2021. Esta serie de animación forma parte de diversos proyectos originales que la plataforma de vídeo bajo demanda llevará a cabo con varias productoras, con el objetivo de ampliar su catálogo de anime. Ryutaro Makihara se encargará de dirigir este proyecto, junto a Hiroyuki Tanaka, The Claymore y Helsing Ultimate, que ejercerá de asistente de dirección. Por otra parte, los diseños correrán a cargo de Tetsuya Nishio de Boruto, quien además es el director de animación. Por último, Shunichiro Yoshihara, de Atac a los Titanes Jojo's Bizarre Adventures, será el director de arte. Además anunció que Baki y Son of Ogre se estrenará en 2021. Netflix confirmó a través de sus redes sociales cuando se podrá ver en su plataforma la adaptación animada de la secuela de Baki. Bajo el título Son of Ogre, la serie se estará disponible a lo largo del próximo año 2021. La serie original contó con un total de 39 capítulos que ya está disponible en Netflix con doblaje al castellano y en versión original subtitulada. Por último, se anunció el anime Pacific Rim The Black para 2021. A través del evento virtual de Netflix Anime Festival se anunció que la serie de animación Pacific Rim The Black se estrenará el próximo año 2021, en exclusiva a través de la plataforma de streaming. Además de esto, también se mostraron las primeras dos imágenes del anime, basado en la popular franquicia de imagen real de Pacific Rim, en las que se puede ver a dos de sus protagonistas pilotando un Jaeger, así como uno de los Kaiju a los que se deberán enfrentar. Polygon Pictures The Blame y Godzilla Kaiju Wakusei produce esta serie animada de Pacific Rim The Black. Craig Kyle y Greg Johnson serán los showrunners del anime para la productora Legendary Entertainment. En fin amigos, eso es todo por hoy. Decidme en comentarios que tal os ha parecido esta semana de noticias. Muchas gracias porque ahora hasta el final os mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.